Ustedes saben que hemos tenido que lamentar el fallecimiento del legislador Osvaldo Morelli, un hombre trabajador, un hombre con una gran vocación de servicio, y bueno, falleció. Y bueno, y en su reemplazo, alguien que me venía acompañando a mí, un compañero nuestro de trabajo, como todos lo conocemos, el Puma, al Puma Rodríguez, un hombre también de una conducta intachable, con una larga experiencia, asumió hoy la banca. Señor legislador electo Leopoldo Alberto Rodríguez, juráis por Dios la patria y los santos evangelios. Sí, jurú. Y así no lo hicieras, que Dios y la patria o los demás. Quiero hacer este honor a esta banca, que la dejó un gran hombre, el arquitecto Morelli, fue ejemplo en cuanto a su labor como intendente en el sur de la provincia. Lógicamente que va a ser un desafío, pero voy a tratar de estar como corresponde, con vocación de trabajo para poder hacer honor a esta banca. Haber tenido la presencia del gobernador con sus ministros en mi juramento como legislador, la verdad que lo atesoro como uno de los mejores recuerdos que me deja esta actividad. Yo formo parte de un equipo, un equipo de gobierno que está conformado por el gobernador y el vicegobernador. Yo soy parte de ese equipo, ellos son un equipo sólido que lucha día a día para mejorar Tucumán.